Es un servicio que hace una falta increíble, porque es un cambio muy gordo, ¿no? Hola Sara, ¿qué tal estás? Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Nada, quería que me comentases un poquito la sesión que hemos tenido sobre el tema de tu identidad digital, esos 45 minutos, una hora que hemos estado. ¿Te han servido? ¿Qué te han parecido? Pues sí, me han servido porque, y mira que lo tenía bastante complicado, bastante ahí enrevesado, y me ha servido para ver la diferencia de lo que es tener una identidad digital y tu propia identidad, que puedes hierarquizar lo que sí quieres contar en la red y que quieres promover, qué actividad quieres promover y dar espacio también a lo demás, pero priorizando, ¿no? Sin dejar de decir que ni eres, con todas las capacidades o fortalezas que tengas, pero teniendo ese foco en lo que tú has puesto como punto de mira, ¿no? Para mí ha sido lo más importante de la sesión, fíjate. Muy bien. ¿Recomendarías a otros arquitectos, a otras arquitectas que estuviesen una horita con nosotros, 45 minutos, una hora, una sesión, para reflexionar sobre su propia identidad digital? Sí, por supuesto. Pero a tope, a tope, a tope. Sí, 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 sí. Y creo que además es que es un servicio que hace una falta increíble, porque es un cambio muy gordo, ¿no? Lo del enfoque, eso para mí es saber tirar a la dirección correcta, es una pasada, ¿no? Y muchísimas gracias, ¿eh? Nada, y la última preguntita, más allá de lo que te ha parecido esta sesión, cuando tú piensas en Estepi y Nibarno, ¿qué te viene? A ver, es que para mí, como arquitecta y además de la edad que ya tengo y la formación que ha tenido de entrar en, en ver el arquitecto como esa persona completamente dedicada a su profesión, asumiendo que puede ser hasta sufrida, ¿no? Y olvidarnos un poco de disfrutarla algunas veces, ¿no? Pues yo a vosotros los veo como, un momento, vamos a ver, que antes de arquitecto de todos somos personas y todas tenemos que lograr nuestros objetivos, pero seguir viviendo con calidad y además como tener el propio mando de nuestra propia vida, de no dejarnos llevar y ir tomando las decisiones conscientemente, ¿no? Para mí es como una golosina, de verdad, es como no querer parar. Yo ya me embarcaría en cursos y más cursos con vosotros, ¿eh? Vale, pues nada, muchísimas gracias, Ana. No, no, a vosotros. No, 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 no.